Y no se enamora, y es por eso que mi alma liola Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que en su vida me han morido Vivir así es morir de amor Soy el trigo de sus besos Soy su amigo Yo quiero hacer algo más que eso De la anforía Que en esa pobena de mi ser y serenidad me vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que en su vida me han morido Vivir así es morir de amor Soy un amigo de sus besos Soy su amigo Pero quiero hacer algo más que eso Que en su vida Vivir así es morir de amor Por amor tengo la misma herida Por amor no quiero más vida Que en su vida me han morido Gracias por ver el video Gracias por ver el video